Música Agua Prieta Sonora Hoy es jueves 30 de enero del 2014 Se está llevando a cabo un curso de capacitación para alumnos de algunas escuelas secundarias de aquí de Agua Prieta Presión indirecta, elevación de extremidad Perfecto, es la manera correcta de hacer una contención de borraje Muchos remedios caseros nos dicen que le coloquemos café que le coloquemos, perdón, mostaza que le echemos azúcar, leche y no los tomemos No, levadura, o sea, si son muchos remedios caseros entonces ese tipo de remedios en vez de ayudarnos ¿Qué es lo que pasa? Nos afecta, nos perjudica ¿Por qué? Porque nos podemos infectar la parte de esa la parte lesionada ¿Cuál es la levadura similar? ¿Tiene que estar extendida o puede estar doblada? Puede estar doblada o puede estar extendida Lo que nosotros necesitamos es hacer presión en la arteria más cercana ¿Ok? Podemos hacerlo de esta manera o podemos realizarlo de esta manera Siempre y cuando no vayamos a afectar a la persona Por así decirlo, si se cayó y tiene una fractura en el codo o tiene una fractura en su brazo vamos a procurar que sea completamente ¿Por qué? Porque ya tenemos inmovilizada las dos arterias las dos circulaciones, perdón ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de esta manera Si la persona no tiene ninguna fractura ni otro tipo de lesión podemos realizarlo de esta manera ¿Ok? Lo único que nosotros ocupamos es que el brazo esté arriba de la cabeza la parte afectada ¿Ok? En las piernas jóvenes no lo vamos a agarrar y lo vamos a poner de cabeza No vamos a hacer eso Ahí mismo la persona la vamos a recostar la vamos a recostar a la persona y su pie ¿Así te puedes acostar? ¿Sí? Por favor ¡Ay! Lo ponemos aquí Supongamos que aquí está la parte lesionada la parte afectada, la herida vamos a hacer la presión directa la presión indirecta y vamos a levantar el pie de esta manera ¿Ok? Y lo vamos a mantener ¿Para qué? Para que toda la circulación que está avanzando hacia arriba hacia abajo, perdón se regrese nuevamente ¿Ok? Y la contención de hemorraquia sea más rápida y eficiente ¿Ok? ¿Oh, eso es el mismo? No te puedes?" Se regresa a la persona Si me va a dejar